¿Estás interesado en conocer más acerca del mundo del marketing deportivo? Hola, soy Eduardo Flores, director de la agencia Toque Fino, compañía especializada en sport marketing por más de 10 años a nivel nacional y trabajando con las marcas más importantes y reconocidas del país. Este taller te permitirá conocer más acerca del personal branding en la industria del deporte y también cómo elaborar un currículum deportivo atractivo para las empresas privadas. Los invitamos a participar de este primer taller teórico práctico de marketing deportivo en donde encontrarán el camino correcto para poder destacar en la industria. ¡Los espero!